Estamos hablando de la gran Choli, que según han confirmado las redes sociales y también su familia, María Esther Brañeiro, como era su verdadero nombre, conocida por todos como Choli Berretiaga, era de Galicia, falleció a los 91 años, con más de 50 años de carrera en la cocina y en la televisión argentina. Sus platos lograron deleitar y conquistar a miles de argentinos. Su estado de salud era realmente delicado desde hacía un par de años. En diciembre del año 2014 tuvo un síncope y tuvo que parar un poco por su ritmo de trabajo y las grandes transmisiones que solía hacer. Dueña de una extensa carrera en la cocina y también en la televisión, ingresó a la pantalla chica en el año 1963, en el programa Buenas Tardes, Mucho Gusto. Declarada ciudadana ilustre del partido Morón, muchas veces Choli se la consideró como la sucesora de Doña Petrona. Es que mucha gente adoptó sus recetas porque llevaban ingredientes más baratos y de menor contenido graso.